Renovar el Consejo Supremo Electoral, removiendo a sus magistrados de los cargos pero no cambiando la cantidad de ellos, revisión del padrón electoral en el que aparecen votantes que no existen, fiscalización nacional e internacional como la de ética y transparencia y la organización de estados americanos, entre otros entes reguladores serios, son los cambios más sustanciales en una reforma a la ley electoral y que garanticen comicios transparentes y observados, es el análisis del movimiento por Nicaragua, en la voz de su presidente José Antonio Peraza. El padrón que tenemos ha sido tan manoseado que posiblemente no tenga ya ninguna credibilidad, hay que tocar el tema del padrón electoral, posiblemente va a necesitarse que la población de Nicaragua se vuelva a inscribir para determinar cuántas personas son aptas para votar. Lógicamente se requiere una reforma profunda al Consejo Supremo Electoral, cuando les digo reforma profunda, me refiero no a la ley electoral, sino me refiero a las autoridades de ese consejo. Los magistrados, posiblemente no sea necesario cambiar la cantidad de magistrados ni la forma de elegirlo, porque eso va a ser un acuerdo político, pero cuánto va a tener el FCLN y cuántas van a tener la otra fuerza, eso va a ser producto de un acuerdo político. El presidente de este movimiento social se refirió también al llamado de los miembros del Partido Político Ciudadanos por la Libertad, quienes manifestaron que aunque la Policía Nacional seguirá negando el permiso para la realización de marchas antigubernamentales, existen organizaciones sociales que cuentan con la trayectoria y la personería jurídica para convocarla. Tal es el caso de la que él dirige. Que la unidad azul y blanco es un conjunto de autoconvocados y autoconvocados en este país somos todos, por lo tanto todos somos azul y blanco. Sin embargo, dentro de esa organización está el movimiento por Nicaragua, que sí tiene personería jurídica y tradicionalmente, por lo menos en lo que yo recuerdo, en los últimos 13 años, ellos son los que nos convocan a los partidos políticos y no solo eso, sino que el año pasado ellos hicieron una convocatoria a una marcha y como está dentro de su objetivo el hacer marchas o convocar a marchas, obviamente ahí todos nos sumamos. Si acaso el diálogo tuviera, digamos, un final que no quisiéramos que tuviera, o sea, que tuviera éxito es lo que queremos todos, que hayan acuerdos y sobre todo que los acuerdos se cumplan, pero si esto no sucede y es la mesa del diálogo y la alianza de la cual nosotros somos aliados, la que nos convoca o nos pide que convoquemos, Ciudadanos por la Libertad va a ser el primero en estar ahí. No podemos seguir en este jueguito de que si me presentas un documento porque nos van a inventar cualquier cosa para decir que nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, no queremos entrar en ese juego de decir, bueno, cumplimos con todos los procedimientos porque después nos van a decir que teníamos, nos faltaba una firma, que teníamos un problema aquí, que teníamos un problema allá. Yo creo que el elemento fundamental es lo siguiente, el gobierno de Nicaragua tiene miedo a que la población de Nicaragua se exprese en las calles porque sabe que es mayoritario el rechazo del gobierno, porque sabe de que si hay libertad de movilización va a haber medio millón de personas expresándose en las calles, en la carretera más allá donde sea convocada la marcha, por lo tanto ese es el tema a resolver, ¿verdad? A resolver es las libertades que tenemos los nicaragüenses para marchar. Esta organización manifestó que esta negativa de las autoridades no es porque sean convocadas por organizaciones que no posean personería jurídica o no llenen los requisitos, sino por el miedo del gobierno de Nicaragua de ver personas en la calle que se manifiesten en su contra, lo que les generaría más presión internacional y sanciones. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.